Buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente, en este caso, para presentarles un grupo, un trabajo, un proyecto que tenemos en la producción de cítricos bajo mallas permanentes de todo el cuadro de producción. Es un proyecto conjunto entre la empresa Noridel y con la Facultad de Agronomía con el Departamento de Suelos y Aguas. Y con todo el equipo, por supuesto, de Iñas Alto Grande. Quería comentarles como antecedentes algo que todos sabemos de coberturas parciales en este momento, pero lo que nos ha motivado a todo el desarrollo de esta tecnología ha sido la necesidad de producir fruta sin semilla o con muy baja cantidad de semillas como consecuencia de la preferencia de los consumidores. Preferencia de los consumidores que se trasladó claramente a los precios y nuevamente nos ha afectado a nosotros en la forma de producir. Sabemos que la distancia de las variedades importantes, como en el caso de Afurer, a los focos de dadores de polen es relativamente importante para determinar el número de semillas por fruto. Y así la dificultad que hay de separar de los cuadros de Afurer de los cuadros de otras potenciales dadores de polen. En este sentido, todos recordamos las primeras experiencias que se hicieron bajo malla con distintos, tratando de detectar sus problemas y buscando sus soluciones y al mismo tiempo y casi simultáneamente las empresas optaron por la aplicación de mayas a nivel masivo bajo las plantaciones de Afurer. Son mayas anti abejas para evitar durante el periodo de polinización la restricción a la entrada de abejas a la flor. En este sentido, otras empresas también probaron el uso de mallas perimetrales alrededor de los cuadros de producción con relativo éxito. Pero más que nada quería ahora centrarme en una duda que siempre estuvo atrás de todo esto. Nosotros teníamos de unos experimentos hechos en mandarina Satsuma o Wari, donde lo habitual es producir fruta sin semilla, como aquellos años en los cuales en el mes de noviembre y también de octubre eran de temperaturas mayores, la cantidad de semillas por fruto aumentaba. Esto es relativamente importante, en el caso porque podemos juntar quizás el efecto de la temperatura que podría tener un efecto directo en el sistema de reproducción y desarrollo inicial del fruto o del tubo polínico o del óvulo inicialmente, o simplemente tener un efecto en que había mayor cantidad de abejas o insectos polinizadores, o de ambos al mismo tiempo. Pero lo que sí habíamos contratado que en la medida de que en octubre y noviembre había mayor cantidad de... mayor temperatura, perdón, la cantidad de semillas dentro de los frutos era mayor. Nos ha motivado hacer esta experiencia en parte el adelanto a los escenarios posibles de producción en el caso de que hubiera HLV en forma abundante en el país. Por otro lado, potenciales mejoras en la calidad de la fruta que preveíamos en los ambientes bajo malla, en términos de sanidad, raneado y semillas, y al mismo tiempo podríamos tener efectos favorables en la productividad y claramente mejoras en la productividad y eficiencia del uso del agua y de los nutrientes. Todo esto asociado a que tenga una rentabilidad positiva superior. En esta confluencia de motivaciones, la visión de una empresa líder en la exportación de cítricos en fresco, como es el caso de Noridel, la oportunidad de un financiamiento externo por parte de la ANI, y al mismo tiempo la alianza con la Facultad de Agronomía en el Departamento de Suelos y Agua en Investigación y Docencia confluyó en la formulación y la aprobación del siguiente proyecto. que cuenta, digo, cuenta de la cobertura total de 4 hectáreas bajo malla, 2 hectáreas bajo malla con mallas que impiden o restringen la presencia de las abejas, y 2 hectáreas bajo mallas que restringen la entrada de áfidos y de diaforina, y 2 hectáreas en abierto sin ningún tipo de mallas. En este sentido, fíjense en ustedes el desarrollo de las mallas 40 mesh o antiáfidos o anti-diaforina, como le llamamos, o las mallas anti-abejas en este caso particular. Respecto al tipo de mallas, podemos ver por el espectro radiométrico que hemos medido, bajo las mismas, que en el caso del ambiente sin mallas, la radiación es casi un 50% superior al caso de las mallas de diaforina y de abejas. Sin embargo, la calidad de la radiación dentro de los tres ambientes no es diferente. Podemos ver, digo, de una forma sintética, cómo nosotros vamos a estar analizando cuatro ciclos dentro de este proyecto. El primer ciclo productivo, el cual fue mixto, donde prácticamente la primera parte desde floración al crecimiento inicial del fruto, estuvo sin mallas, en cambio al final del desarrollo de fruto y cosecha, estuvo ya bajo las mallas. Y de luego tenemos un primer ciclo, que es el que vamos a mostrar en este momento, en el cual estuvo todo el ciclo bajo las mallas, y pensamos corroborar estos datos y ver su tendencia en los próximos dos ciclos. Vemos ahora las diferencias, algunas diferencias en el ambiente, en los, digo, entre los ambientes bajo malla y en abierto. En el caso de la humedad relativa, este, vemos cómo en el ambiente de bajo mallas de diaforina, hay un aumento importante de la humedad relativa respecto al abierto. Y también pasa lo mismo con la temperatura máxima. En las temperaturas con mallas hay prácticamente hasta tres grados de diferencia de la temperatura máxima bajo las mallas antidiaforina. Este, no pasa tan, no es tan clara esta diferencia en las temperaturas medias, pero vemos una cantidad de días en los cuales la temperatura media fue hasta un grado superior bajo las, la malla antidiaforina. Este, lo mismo sucede, como podemos ver, este, con la velocidad del viento y la intensidad del viento. En la, en la, en la, en el ambiente de mallas de 40 mesh de día, antidiaforina, vemos cómo la velocidad del viento es claramente inferior en el caso de sí, que al caso de sí, que al caso de sí, mallas o en el caso de, de las mallas anti abejas. Esto determina en gran parte un ambiente bajo las mallas donde hay un aumento de la temperatura máxima, un aumento de la humedad relativa, una menor intensidad del viento y una menor radiación, que en consecuencia crean un ambiente más tropical, como hay menor, menor evapotramperación, un mayor ciclo de plagas, especialmente de diaforina y un pequeño mayor incidencia de enfermedades. En este sentido quería mostrarles en forma rápida, este, cómo hay una, una evolución importante en el tema de, de la intensidad de la floración y del largo de los brotes. Aquí vemos cómo en el caso de sí, mallas, hay una alternancia importante en el, en la intensidad de flores entre el año, entre el ciclo pasado y el ciclo que acaba de terminar. Pero no es tan, tan, tan fuerte esta, esta alternancia en el caso de las mallas de 40 mesh, la anti áfidos y la, 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 la malla anti abejas. En el caso de lo, de la brotación vemos un poco cosas que no son muy consistentes todavía. Hay un estrato superior de la, de las brotaciones, que en el caso de la furia han brotado de la parte superior de la planta, donde el, las brotaciones bajo malla han sido superiores, este, en largo y en el número de brotes, respecto a las mallas anti abejas y respecto a la, al ambiente sin malla. Respecto a la altura y al volumen de las plantas, digo, vemos que hay un incremento importante, lo vemos aquí, un incremento importante en el tamaño, en el tamaño promedio de las plantas, del volumen de las plantas bajo las mallas de abeja, respecto a las que están bajo 40 mesh y sin, y las que están en abierto. Es importante decir que todas estas plantas en ambos años han sido podadas, ¿verdad? Este, fíjense en ustedes el incremento en la altura de la planta, en el caso de las mallas, de las mallas de abeja, respecto a las, a las mallas, perdón, de 40 mesh, respecto a las mallas, al ambiente sin mallas. El número de frutos, como hemos visto, digo, cambió de año a año, como, y es típico de nuestra, de Afurer, presentarse esa tendencia a la alternancia productiva, pero lo que sí vemos que en el año antes, en el primer año, donde no hubo un efecto de las mallas importante en el ciclo inicial de floración y crecimiento inicial del fruto, el número de frutos y posteriormente al rendimiento no fue muy distinto entre los tratamientos. Pero en cambio, en el ciclo en el cual las mallas estaban compuestas desde antes de la floración, vemos que en el ambiente de las mallas de abeja, la tendencia a tener más frutos y en consecuencia mayor rendimiento respecto a sin mallas es mayor. El ambiente sin mallas en abierto tiene menor rendimiento y menor cantidad de frutos. Vemos ahora, digo, tres de los factores importantes que están determinando la calidad de la fruta. Uno de ellos es el color, donde no hemos constatado en el momento de la cosecha, ni en ninguno de los dos años, diferencias importantes en cuanto a la intensidad del color de la piel. En términos del rameado, lo que sí vemos que en el caso de este último año, donde se obtuvo un mayor tiempo de los frutos y desde la floración bajo las mallas, vemos que en el caso de las mallas antideaforinas de 40 mesh, prácticamente ha sido nulo la cantidad de rameado en comparación con el sin mancha, que si bien ha sido bastante menor que el año anterior, en el caso de sin mallas, este ha sido superior que en el caso de las mallas de 40 mesh. Y por último, quizá quisiera enfocarme en el tema de las semillas por fruto. En el caso celeste tenemos la producción de semillas por fruto en el ciclo 2020, en el cual acuérdense que la floración estuvo toda en abierto, sin mancha, sin mancha, mientras que podemos ver apreciado de forma muy muy significativa, como en el caso de los frutos provenientes del ambiente sin malla, tiene una cantidad significativa de semillas por fruto en relación al ambiente con mallas de 40 mesh y con mallas anti abejas. Ambos con cantidades muy pequeñas de semillas por fruto y en el caso de las mallas de 40 mesh ha sido prácticamente nominal. En el caso de la dinámica de las enfermedades y plagas, quería más que nada, digo, mostrarles cómo identificarla y ver la evolución de las principales plagas y enfermedades, especialmente en diaforina, ha sido uno de los propósitos o es el propósito de este proyecto. Vemos una variación importante, por lo menos en el primer año, en la cantidad de número de hojas, de horas mojadas de acuerdo al período de crecimiento del fruto o de la fenología de la planta. Esto se ha traducido, tanto en las plagas como en las enfermedades, en un cambio importante en la dinámica de plagas, específicamente en el caso de la diaforina, cómo podemos ver que la malla con diaforina, a pesar de todo, obtuvo mayor cantidad, mayor captura de plantas, captura de diaforinas adultas y en diferentes estados respecto al ambiente con mallas anti abejas o en el abierto. Esto en parte, digo, lo podríamos ver después con mayor precisión, pero está debido a que nosotros instalamos estos experimentos en plantas adultas que ya tenían una presencia de plagas y enfermedades diferenciales y no hemos podido erradicar para nada en las mallas 40 y erradicar la cantidad de diaforina, más allá de que se hicieron tratamientos específicos. Simplemente digo, y en términos genéricos y muy primarios del primer año, quería resumirles que efectivamente en términos de clima tenemos un aumento de las temperaturas máximas y un aumento de la humedad relativa en los ambientes bajo malla, así como una menor intensidad del viento y de la radiación. Esto como consecuencia nos da una menor evapotranspiración y un clima más tropical. En términos de enfermedades, vemos un leve aumento en las enfermedades de hoja, específicamente en la incidencia de sarna común y cancro cítrico, aunque las incidencias siguen siendo muy, muy bajas. En cambio, en términos de plagas y enfermedades, vemos que este clima un poco más tropical ha dado mejores condiciones de crecimiento a la diaforina y a cocinélidos y que pensamos que la liberación de enemigos naturales, como puede ser tamaricia, podría llegar a ser una solución que vamos a incorporar en el próximo ciclo, así como un cambio importante en el plan sanitario. Por último, vemos en términos de cultivos, que hay una menor alternancia entre años en términos de producción bajo las mallas y una tendencia a un menor rendimiento en el abierto, sin manchas, sin malla. Bajo las mallas hay una tendencia a un mayor volumen de copa, menor número de semillas por fruto, menor rameado, pero no se constató cambios en el color de la fruta. Simplemente para terminar les prometo que probablemente en noviembre tengamos una presentación exclusiva para este trabajo, ya dado por cada uno de los especialistas de enfermedades o cosecha, manejo, agua, cultivos y enfermedades, que cada uno de ellos va a poder exponer con mayor detalle cada uno de los resultados obtenidos. Bueno, muchas gracias y espero verlos en esa charla de noviembre.